Hola, hola mi gente. Nuevo formato de vídeo. ¿De qué voy a hablar? Bueno, voy a hablar de la noticia. La gran noticia de que los soldados norcoreanos parecieran ser unos Goomers. Full Gooning. ¿Por qué? Porque... Bueno, está esta noticia que están viendo en pantalla, en la cual una persona que básicamente es su fuente es Trust me, bro. Créeme, hermano. Se la sacó así como de los huevos. ¡Pum! Noticia. En la que los norcoreanos, en vez de estar peleando, están viendo mucha pornografía en su tiempo libre. Yo no sé quién podría llegar a creer este tipo de noticias, porque, bueno, para empezar, la fuente viene de esta página, que, por si acaso, la herramienta que uso yo es Ground News, link ahí abajo en la descripción, en los comentarios, 15% de descuento, ¿cierto? Ya saben, link afiliado, me conviene. Pero esta página fue la que primero soltó la noticia. Ya, por lo tanto, lo vamos a considerar la fuente. Podría ser de segunda, de tercera mano, realmente ni siquiera especifican de dónde salió eso. No especifican de dónde. Y es una noticia un poco ridícula, tan ridícula en el sentido de que es plausible. Es posible que algo así pase. Porque son soldados. Los soldados son pajeros, son cúmeros. Pero al mismo tiempo, es una no noticia. Y para que quede como bien straight el record, para que quede claro, no, yo no creo que sea real. Creo que es posible, sí, obviamente. Porque probablemente en Corea del Norte no tienen TikTok, no tienen Pornhub, no tienen Google, no tienen nada de eso. Eso se supone, se supone, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que uno se mete a TikTok y el algoritmo sí te va mostrando las cosas que tú sueles ver. En mi caso son puros videos de Dark Souls. Pero en su caso puede llegar a aparecer una minita ahí bailando, ¿cierto? O lo que sea. Y van a quedarse mirando porque, oh, esto yo nunca lo he visto. Yo solamente conozco a Kim Shin Wan, que no es tan agraciado. Pero mira esta minita en el celular, es preciosa. Y así van a estar. Y en realidad, yo creo que, por ejemplo, TikTok está súper diseñado. Está diseñado, está diseñado para que los hombres caigan en eso. Ya de repente este canal pasó de ser temática militar a Blackpill, Whitepill. No vean porno, cabrón. No les ayuda en nada. Pero uno, por ejemplo, se mete a TikTok. Pon ahí en el buscador. ¿Y qué es lo que te sale? Sidney Sweeney descuido. Gemita descuido. Auronplay cornudo. O, por ejemplo, Chichi saltando. Se le ve todo. Full anual y así. Entonces, claramente, estos norcoreanos de meterse ahí a la aplicación o meterse a internet va a ser lo primero que van a ver. Y de seguro que tienen que matar el tiempo paliendo o a paja. No, pero bueno, eso. En realidad, el video lo hice de aburrido. Si alguien de verdad se cree ese tipo de noticias, tiene que realmente reevaluar un poco la fuente. O ser un poquito más crítico con la fuente de información. Hace poco, por ejemplo, de hecho lo voy a poner acá en pantalla. ¿Sabes este video donde hay un asalto de VTRs? Ya por los VTRs que... De un asalto en la saliente de Kurs. Y la fuente original que subió el video decía que estos eran VTRs tripulados por coreanos. Porque este era un ataque conjunto de la Brigada Naval 810 con soldados norcoreanos. Y ya, puede ser. Pero, ¿dónde está el distintivo? ¿Dónde está la marca? ¿Dónde está el uniforme? ¿Dónde está el soldado asiático pequeño con equipamiento inusual? Nada de eso. No aparece nada. Pero aún así la gente, por ejemplo, lo retuitea o lo repostea diciendo Oh, en este ataque los norcoreanos fueron tan callampa que perdieron esta cachada de VTRs. Si es que uno se pone a pensar... Yo estimo que, por ejemplo, la efectividad de combate de las unidades norcoreanas no va a ser mayor que las rusas por el hecho de que tienen problemas de comunicación en base al idioma, al lenguaje. Sí se han visto videos donde, por ejemplo, sí hay soldados rusos que están aprendiendo el idioma coreano y viceversa, unos coreanos que están aprendiendo ruso. Y eso toma tiempo. Se demora. Eso ralentiza las cosas. Es un tema de coordinación. Pero eso no quiere decir que, de repente, cualquier video de un ataque fallido ruso que hay caleta, mágicamente, esos son los coreanos. Como les digo, puede tomar meses para entrenar una unidad. Pueden pasar meses antes de que entren en combate. De que eventualmente llegan a entrar en combate y de repente salga un video. Es probable que sí. Es probable que eso llegue a ocurrir. Pero creo yo que se está buscando mucho. Se está buscando mucho la noticia. Así como que están todos los noticieros pendientes de ¡Uy! Yo quiero tener la primicia. Yo quiero sacarle la primera foto a ese coreano muerto. Y esa cuestión igual es como... ¿Qué onda? No está bien. No está bien. Es como cuando estaban llegando a los F-16 y desde el lado prorruso estaban todos pendientes de que se iba a derribar un F-16 al primer día y un montón de fakes. Así que eso. Espero que les haya gustado el video. Jeje. Relajado. Chao, chao. Chao.